El Ministerio Público en el día de ayer publicó las informaciones ya oficiales de múltiples operativos que se hicieron en la madurada del sábado. El Ministerio Público en conjunto con la Dirección Nacional de Contratos de Drogas, en ocasión de unos operativos dirigidos por la magistrada Miriam, el Ministerio Público en el Equisito de Persecución, y el General Cabrera de la Dirección Nacional de Contratos de Drogas, donde se impactaron múltiples sectores de Santiago para perseguir el microtráfico y las actividades cítricas. Es un operativo que lo vamos a estar haciendo de manera recurrente para tratar de que la tranquilidad y la paz se mantenga en las calles en la ciudad de Santiago. Se detuvieron varios, como decía el operativo, unos 15, entre ellos estamos sometiendo a medida de cohesión 6 personas, y una persona de ellas está siendo enviada a la jurisdicción de Montecristo y donde tiene órdenes de arresto pendientes. ¿Y en el caso del magistrado? El ministro de Santiago. ¿Hay otro tema también, si no se tiene de conocimiento? Trata de un proceso que ciertamente la Fiscalía de Santiago está investigando, es un tema, como ustedes comprenderán, que envuelve familias, y por la sensibilidad del tema, el Ministerio Público lo está investigando desde el Departamento de Homicidio, y ya en las próximas horas estaremos dando detalles más puntuales, y en esta etapa estamos en la etapa investigativa todavía. Aunque siempre hemos dicho que el caso Falcón es un caso de importancia para la investigación de la Procuraduría General de la República, y este es el último caso de los que estaban arrestados. Sin embargo, continuamos detrás de otros que están en prófugos, y ampliando la investigación por si acaso puede haber otra persona en algún lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Gracias. 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 Gracias.